Ayer me sentía un poquito mal, me sentía cansado, me sentía como síntomas de gris. Anoche no dormí nada porque pues, la verdad que no es que sea hipocondriaco, pero así como me preocupa porque empecé a sentir como síntomas raros. Entonces voy camino a hacerme la prueba. Resultó ser cáncer de piel. Les voy a ir poniendo aquí unas fotitos. La vida de Julián Gil ha estado llena de altas y bajas, así como el actor es muy famoso por su talento. Los chismes y rumores en torno a su vida también lo han hecho sumamente conocido. Pero en esta ocasión, a través de sus cuentas oficiales, Julián Gil compartió un testimonio personal que nos dejó helados. Hubo que operar. Para mí fue un shock grande enterarme que tenía que hacer. Desde hace algún tiempo, muchos de nosotros empezamos a ver que Julián Gil tenía una gran cicatriz, pero él nunca explicó que era lo que había tenido, porque esa marca estaba ahí en su cuerpo. ¿Qué le había pasado? El mío fue cáncer de piel. Entiendo que debió haber sido por el exceso de sol. El intérprete, después de tantos cuestionamientos a lo largo de estos años, rompió el silencio y nos contó qué fue lo que le sucedió principalmente para concientizar a sus fans, dejando saber cómo se encuentra tras lo sucedido. Julián Gil explicó que hace aproximadamente dos años, en ese lugar, a él le apareció un lunarcito con algo de relieve. Cuando fue con un dermatólogo, endocrinólogo aquí en nuestro país, lo checaron y, oh sorpresa, lo tenían que operar. No tomen sol, o tomen sol protector. Estoy bien, no se preocupen. El galán de telenovelas afirmó que para él fue sumamente angustiante, el momento en el que le dieron a conocer este diagnóstico. Por eso prefirió mantener el silencio, ya que se trataba de una enfermedad y una situación de índole personal. Una manchita, como que les preocupe. Pues vayan, chequéensela, pues nada más importante que la salud, ¿no? Y es que, por supuesto, no es fácil para absolutamente nadie escuchar que el médico te diga que tienes una enfermedad terminal en la piel o en cualquier parte del cuerpo. Afortunadamente para el actor y para sus fanáticos, su paso por el quirófano fue todo un éxito. El actor asegura que ahora está mejor que nunca, que cada seis meses tiene que ir a chequeos médicos, principalmente como prevención. Justamente agregó que ahorita tiene que ir a checar una marquita que tiene en la nariz. Según Julián Gil, el responsable de que esto le sucediera fue nada más y nada menos que el sol. Julián Gil era de esas personas que le encantaba, le fascinaba echarse al sol y ponerse como lagartija. A él le encantaba broncearse. Según el actor desde Puerto Rico, él ni siquiera usaba bloqueador, al contrario, se ponía aceite de bebé para quedar bien tatemado, así como Roberto Palazuelos. Julián cuenta que después de tanto, él se animó a contar su experiencia. Para crear conciencia entre sus fans y cualquier persona que pueda ver ese video, Julián le pidió a todo el público encarecidamente que nos cuidemos del sol, que en caso de alguna anomalía, rápidamente vayamos al médico, para evitar un contratiempo mayor. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.